Y continuando con el condado de Shastas, ese condado se prepara para una huelga de casi mil trabajadores del condado a partir del lunes. Pochinarios del condado dicen que le ofrecieron a la unidad general UPEC Local 792 un aumento del 7% durante tres años. Pero el sindicato que representa a los trabajadores quiere un aumento del 15%. Se espera que la huelga dure dos semanas, del primero hasta el 12 de mayo. La administración del condado tiene planes para continuar servicios en ese tiempo, incluyendo la seguridad pública y mantenimiento de vías.